A pesar de que la directiva de Chivas dio de baja a cuatro jugadores por indisciplina, Isaac Brizuela aclaró que no será pretexto para encarar el repechaje del fútbol mexicano. Llegamos de la mejor manera, lo que decía también en las primeras respuestas, el cerrar ganando en casa es una motivación obviamente para todo el plantel y lo que dices de las bajas por COVID, por indisciplinas, creo que tenemos un plantel muy completo preparados para este tema del repechaje y obviamente avanzando, pues obviamente aprovechar en esta nueva liguilla, pero considero que tenemos los hombres ideales para encarar este tipo de partidos. Y dijo que Chivas debe considerarse favorito ante Necaxa. Si se llega a hablar de que Chivas es favorito te podría decir que puede ser por lo que mencionaba igual, el tener la pelota, el saberla manejar de un costado a otro, las llegadas que hemos tenido, creo que nos hemos acompañado bastante bien en la parte ofensiva en los últimos partidos, que hemos terminado muchas acciones en gol, que eso también nos faltaba por ahí algunas fechas. En la parte de atrás creo que somos un equipo muy sólido, que estuvo en las mejores defensivas. Obviamente cuidar esas desatenciones, que a lo mejor eso es algo que podría aprovechar el rival, pero considero que sabiendo que es un solo partido, la concentración debe estar a tope, saber que debo entregar mi máximo y ser muy responsable en cada jugada, porque se está jugando una liguilla. Gracias por ver el video.